Música Adiós también el mensaje, muy verdadero y sin cuento Que en esta rumba te canto y te expreso un sentimiento Escuchen con atención, lo que esta historia les dice Le cantaremos un árbol, que tiene cinco raíces En el tronco de un árbol Una rumba Clave y guaguán, pues es mía Clave y guaguán, pues es mía Muñequito, las raíces Y oye bien como dice Mi beso que pinta cana Los papines son las ramas Afrocubas son las flores Que esparciendo sus olores Engalanan la mañana Y se lo digo con ganas Atando cabo tras cabo El bruto de este producto Se llama Yoruganda Soy quien representa el árbol con sus raíces La, 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 la Soy quien representa el árbol con sus raíces, ese soy yo Aquí está la cuna de la rumba donde yo me sentaré Escuchando a los rumberos de hoy y de ayer Soy quien representa el árbol con sus raíces, ese soy yo Oye bien, oye nadie a los rumberos de corazón que no dan O aguanto todos los millares, o aguanto que a los maribelas Soy quien representa el árbol con sus raíces, ese soy yo Esto ha sido una odisea y oigan bien como dicen En el cianidón si son que sí perdícese Soy quien representa el árbol con sus raíces, ese soy yo Soy tumbador, quinto, tres, dos, huido, cata La clave, la rumba, la traigo yo, timbero Y la cor con sus raíces Ay los muñequitos graves, guaguanco El agua con sus raíces Ay la profúa, boteo, boteo El agua con sus raíces Los papines y orubandajos El agua con sus raíces Se han unido los rumberos El agua con sus raíces Ay, a la rumba a homenajear El agua con sus raíces Patrimonio universal El agua con sus raíces Vengan todos los rumberos El agua con sus raíces Escuchen bien el mensaje El agua con sus raíces En esta rumba se dice El agua con sus raíces Vamos a regalarle un ofrenda a los ancestros El agua con sus raíces Que demostraron su don ya que fueron los maestros El agua con sus raíces Vamos a tributarlo con esto Para todos los rumberos del mundo Con sus raíces Rumba en mi corazón Con sus raíces Que viva la rumba matancera, caballero Con sus raíces Con sus raíces Homenaje a los primeros Con sus raíces Bendiciones Con sus raíces